Soy CreaLibro y hoy te voy a contar un episodio más de Gaia. Gaia es un personaje al que yo le llamo la Guardiana de la Tierra y que de vez en cuando aparecerá aquí con algunas historias. Te voy a contar además a través de estas historias y películas maneras creativas de, por ejemplo, tener un bar eco-friendly, de encontrar el equilibrio entre la naturaleza y nuestra manera de vivir, porque sí, es posible. ¿Y sabes cómo se cambió el mundo? Cambiando. Y ahora empieza el día que Gaia, porque vivía en este mundo, tuvo que ir a trabajar a un bar. Gaia no era una persona a la que le gustara mucho ese tipo de trabajo, pero como todas las personas, a veces por necesidades económicas, tienes que adaptarte. Cuando llegó allí, como Gaia vivía también con esa manera especial que tiene CreaLibro de contarnos, sabía que no podía ir odiando el trabajo, porque si algo temía la vida, es que cuando odiabas algo mucho, no debías de hacerlo, porque se empezaba a atascar todo demasiado. Así que Gaia, siguiendo esos consejos de CreaLibro, buscó algo que amar, y lo encontró. Al llegar allí, dijo, qué bien, está enfrente del mar. Y además, el bar estaba como metido en una cala, de manera que la terraza del bar daba unas rocas, una zona con pinos, una zona que estaba, digamos que, dominada por la naturaleza de manera natural y desordenada. Había unas margaritas salvajes, hinojo salvaje, había abejitas, pero recordad que las abejas, si vosotros no les molestáis, ellas nunca atacan. Una avispa es diferente, pero una abeja no. Entonces estaba todo así como en armonía, y no había esas cosas. Nadie molestaba a nadie. Entonces le encantó, pero cuando llegó, lo primero que tenían que hacer era acondicionar esa zona, porque faltaban dos semanas para que abriera. Era como un chiringo de playa, por llamarlo así. Estaba súper metido en la naturaleza, y había rocas, silbas, y nada, casi, pues, no sé, a 20 pasos contados podías tocar el mar. Incluso en la zona del bar, pues había árboles, y era muy bonito. Lo que no sabía Gaya es que iba a pasar justo lo contrario a lo que ella sentía, o lo que ella respetaba, o las cosas se iban a poner más difíciles para ella, porque se iban a ver en una envuelta, en una situación que era todo lo contrario a lo que ella. Y eso llegó pronto, porque estaban en una reunión con los compañeros de trabajo, y entonces a Gaya le estaban diciendo que tenía que ir haciendo, y entonces un momento llevó un chico. El jefe se dirigió a él y le dijo mañana trae los químicos que todas estas flores amarillas, el linojo, todo esto hay que cargárselo. Trae químicos que lo quemamos todos y acabamos antes. Claro, Gaya se quedó en shock, porque Gaya veía las cosas como eran y sabía perfectamente que todo lo que le tiras a la tierra te acaba afectando a ti, a los de al lado, eso se filtra y si alguien pues tiene una finca con patatas al lado va a comer esa química, tú la vas a respirar. Pero claro, ella no podía decir todo eso porque la gente normalmente actúa a la defensiva. Entonces Gaya pensó con rapidez, tenía que hacerse crea libro, ¿qué hacemos, qué hacemos? ¿Cómo estoy en paz con esto y además lo arreglo? Pues muy fácil, dijo ella. Yo hice formación en paisajismo y tengo muy buenas ideas para esta terraza, lo puedo hacer perfectamente yo sola, no voy a cobrar por este trabajo y yo me puedo encargar de hacer que, por ejemplo, el linojo salvaje lo puedo respetar y dejarlo en los huecos de las mesas de manera que armonice con las mesas, darle un tono entre naturaleza que además tenemos aquí al mar y claro, a semejante oferta y además le vuelves a dar la solución final gratis, horas extras y que además lo vas a armonizar genial y nadie va a negarse. Gaya, además se había fijado nada más llegar buscando cosas que amar, se había fijado que allí vivían unos lagartitos verdes y se había fijado, porque era observadora, que se tiraban en plancha desde esas rocas a la hierba para intentar cazar a insectos, claro, si tú de repente quemabas todo eso, también estabas dejando al lagarto sin comida y dices tú, bueno, pues el lagarto que se fastidie, pero sabéis que todo está conectado, ¿no? Pues Gaya iba a encontrar el equilibrio. Gaya no tenía experiencia de pansejismo ni nada de eso, pero a ver, mentir está permitido más cuando esta vida tiene unas normas tan rígidas, intenta solucionar y estás en balance con la naturaleza y con el mundo, no pasa nada que cuentes una mentira. Lo que no puedes es ser deshonesto contigo mismo. Gaya no podía tragar con eso, porque entonces sí que iba a pasarle lo que le pasa a mucha gente hoy, ansiedad. Gaya nunca tenía ansiedad, pero siempre vivía, encontraba el equilibrio y si no encontraba, si aquellas personas estaban dispuestas a quemarlo todo, Gaya se iría, encontraría otra manera de ganar dinero. pero bueno, mejor era que todo saliera bien, ¿verdad? Así que Gaya esa noche no durmió, buscando ideas, buscando realmente esa formación en paisajismo que no tenía. Quería respetar un sitio para los lagartos, pero claro, lagartos, abejas, abejas, personas, mesas, vamos, fácil no era. Tenía una motivación muy buena que era que todo aquello iba a ser bueno para todo el mundo, porque todo suma, las abejas luego polinizan y ya sabes, hay comida, frutales, todos los motivos a su favor, así que allá se fue. Antes de ir al trabajo paró en una tienda pequeñita que vendía madera natural sin tratarlo y cuando le contó con naturalidad para qué lo quería, que aún no sabía muy bien qué podía hacer, pero que necesitaba un poco de madera para intentar hacer como una valla pequeñita, pero no muy alta, que separaran, porque los lagartos no saltaban tanto, que separaran las mesitas de la zona de los lagartos para dejarle allí pues la naturaleza en estado puro. El señor que además, claro, se dedicaba con madera natural entonces también tenía un poco claro lo del respeto por la naturaleza. Es más, hacía juguetes de madera, hacía cosas muy, pero sin madera tratada y hasta le llamaba mucho la atención a Gaya porque en la tienda había un juego para que las personas que a lo mejor les cuesta más calcetar por movilidad pero quieren tener algo que hacer y para los niños un juego para calcetar que tenía como unas barritas de madera hacia arriba haciendo como los puntos que harías en una aguja normal y para gente con movilidad reducida podían calcetar con una mano. Cuando quieres hacerlo de otra manera encuentras si el balance es posible y entonces le di una idea para separar aquel espacio y conseguir hacer una zona para aquellos lagartitos le di una super idea y allá se fue el trabajo. al final Gaya sí, sudó pero bueno también se agarró el gimnasio porque claro tanto moverse eso sí siempre que iba a hacer algo un esfuerzo físico muy importante estiraba estiraba muchísimo como si fueras a ir al gimnasio porque realmente a veces estiras más para ir al gimnasio que para hacer un esfuerzo físico y realmente pues tu cuerpo va a de repente tener un impacto más grande pues siempre estiraba cada rato que se le ocurría del día y después también se sacudía mucho se balanceaba los hábitos que podías meter en cualquier momento estirar sin dolor no estirar hasta que te duela estirar hasta que tu cuerpo dice y tu cuerpo no siempre dice lo mismo hay que ir escuchándole momento a momento bueno pues Gaya al final al final aquel espacio quedó que increíble las mesas las mesas eran de madera y y estaban así muy conectadas con 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 lo natural las del espacio exterior ella dejó el hinojo era casi tan alto como una silla y olía genial hacía que la gente respirara bien y consiguió separar un espacio precioso para el lagarto puso una plaquita de madera diciendo este es mi hogar descúbreme el el equilibrio es posible grabadas le ayudó el carpintero este este señor tan simpático y quedó un espacio precioso en el medio de las rocas porque así los lagartitos se podían esconder allí y quedó un espacio maravilloso ojalá que os lo pudiera mostrar poco a poco a medida que fue avanzando el verano ellos tenían una zona para atrás que no la gente no se metía mucho ni usaba mucho porque era así como tenía muy poco encanto bueno pues a Gaya como después pues con esa manera que ella tenía de no empujar contra las personas no empujar me refiero que no puedes cambiar el mundo ni ayudar a nadie si llegas allí y dices mira este jefe que quiere quemar el suelo como es pero tampoco tienes que permitir que queme el suelo y da igual como consigas que no lo queme siempre que no hagas daño a nadie claro de manera pacífica pero no importa como lo consigas porque a veces la gente tampoco se da cuenta de lo que está haciendo hay unas maneras de encontrar equilibrio y con esas maneras consiguió que que el jefe hiciera cosas muy originales por ejemplo a veces ofrecía manzana de pincho manzanas ecológicas usaba el compostaje compostero también lo consigo introducir este sonido de fondo es para hacer la historia más interesante vale ya creo que puedo seguir con toda la historia pues ah no suelo cortar las cosas ni mucho menos porque mi canal va un poco conmigo y si estoy contando que hay que ser naturales imperfectos humildes no quiero que todo sea perfecto en este canal porque quiero buscar eso justo un espacio para la imperfectión ves mira justo lo dije como era imperfecto porque es el verdadero lenguaje de la vida como ese espacio donde vivía el lagarto bueno pues consiguió que que determinadas bebidas a las que no quería renunciar su jefe consiguió que las cogieran vidrio reutilizable que se devolvía pero claro tenías que acumular las cajas claro porque después la empresa que te servía esas bebidas tenía que volver a cogerlas hasta había conseguido que vendieran el aguasi una zona como medio exterior habían hecho tú imagínate que de repente pongo una mesa y como si estuviera jugando a construir acumulo cajas con vidrio las apilaba cada vez que se iban acabando las botellas había una caja más porque estaban rellenas las botellas para cuando vinieran del camión a recoger las botellas vacías así que era un espacio que por encima era un espacio que se iba como creando diferentes espacios y lo que hacía era que iba rodeando las mesas con esas cajas de manera que solo tenían que estar pendiente los clientes se explicaban una esquinita los clientes cuando acababan de beber su bebida que iba en vidrio la ponían en la caja que correspondía y entonces se iban acumulando cuando una caja estaba llena colocaban otra para que pudieran los clientes dejarlas ahí se pedía la colaboración de los clientes no lo hacía el camarero pero se pedía la colaboración de los clientes se había convertido en un espacio y realmente te morías de la risa porque la gente después quería ir allí para verlo y a veces tú estabas en una mesa que tenía un muro grandísimo alrededor o sea como un muro pero como una entrada con una entrada entonces tenías por la derecha por detrás y por un lado no de frente y entonces entrabas como tenías intimidad porque era como tu espacio tu mesita ahí escondida se había convertido en un espacio súper curioso ojalá que también os lo pudiera mostrar pero como no nos dejaron grabar en el espacio de lo que pasó esto y no sé si las imágenes que estaréis viendo ahora reflejan lo que yo quiero contar pero espero que os lo imaginéis porque era un sitio genial ¿cómo se hizo todo eso? Gaia no sabía cómo le iba a hacer Gaia solo sabía que tenía que salvar la casa de aquellos lagartos por decirlo así que aquellas abejas no podían quedarse sin flores no podían morirse que aquel hinojo no podía ser cortado porque era precioso y bueno precioso era todo también la hierba pero quiero decir que ya no se veía hinojo salvaje tan alto y sabes es que era casi de la altura de las sillas de las mesas había quedado aquí el espacio que es que vamos que se puso sabes todo el mundo quería ir allí porque era un espacio original que no encontrabas en otro sitio entonces cuando te conectas con las cosas y lo haces de manera natural eso conoces gente hablas con gente pasan cosas si nada más trabajo Gaia no sabía cómo iba a hacerlo el dinero de la madera fue de su bolsillo el trabajo el esfuerzo fue de su espalda Gaia bueno pues como con esta filosofía pues a lo mejor solo tienes a tres amigos en tu vida pero esos amigos son de los de verdad entonces a mi le habían ayudado vale la pena ese mundo encontró todas esas que no sabía si ni siquiera iban a hacer soluciones que ella fue la tienda que encontró de madera ella solo se centraba pues a ver madera que no contamine aquí voy y pregunto y no sé qué voy a hacer no sé si tengo dinero para pagarle al final habla honestamente tengo otro vídeo que dice habla con el corazón pues eso encontró un señor que le quería ayudar también y la plaquita esa en la que explicaba lo de lagarto la grabó la quiso hacer él que no quiere decir que todo te vaya a salir bien al final pues regaló salud al mundo encontró gente maravillosa por el camino y empezó a cambiar las cosas voy a acabar este vídeo con una super idea solo cambiar el gel por un jabón sin envases y eco friendly que contamina menos el agua que es un envase menos y que la actitud es todo suma no sé cómo lo voy a hacer pero voy a cambiar algo ah bueno cuando vayáis al fisio llevar coco un bote de vídeo y llevas un poquito de coco tu piel te lo agradecerá porque todas las cosas a ver no te auto engañes todas las cosas llevan muchas cosas así que vuelve a tu esencia vuelve a escucharte a ti como a Gaya y encuéntralo a Lance porque el balance es posible un abrazo desde Crea Libro y y y Gracias por ver el video.